¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos rellenando los estanques y pues pueden ver aquí hay algunos todavía ¿Por qué lo estoy grabando este video? Porque el día de ayer fue el día más frío de Guatemala de donde rompimos récord de la temperatura más baja a las 7 de la mañana del día de ayer pues estaba alrededor de 7 grados en la madrugada imagino que estuvo más frío y estoy rellenando porque el agua que está caendo ahorita que viene del cisterna o del garrafón, no sé cómo le dirán ustedes, del tanque que está en la terraza pues como ha pegado el sol está un poco más, con menos temperatura ya han habido bajas y les voy a enseñar aquí hay dos machos coy que pues no aguantaron el frío pero ahorita los acabo aquí de sacar pueden ver aquí hay dos hembras, ahí está la otra hembra aquí sí, créanme que el agua está fría, está fría vamos a sacarlos de ahí no murieron de ninguna, está fría no murieron de ninguna enfermedad simplemente pues de frío porque así está bien frío pero pueden ver que ahí hay, aquí sobrevivieron hembras esperamos que, vamos a esperar que 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 han sobrevivido más por ejemplo aquí hay un dumbo vean el mejor dumbo que tenemos y no, 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 no ha muerto que lo bueno pues que tenemos más más coy, vean todo esto es coy este agua igual está, está idénticamente fría me duele la mano igual que la otra ustedes están iguales, no es de que si pasara a estos machos acá no es de que hayan sobrevivido porque aquí les pegue menos frío o algo así, no vean esto ya tienen varias generaciones aquí y pues hay más vamos a tirar esto esos de ahí los tiros para que se los coman los insectos y otros carroñeros por ahí ah, pero si está frío está muy 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 frío el agua y pues pueden ver aquí hay miren todos o sea, miren aquí voy a dejar ahorita aquí ya me está comenzando a doler la mano no es normal este frío aquí pero ya saben no tengo donde más meterlos si yo tuviera una bodegona techada pues donde pudieran ellos abrigarse de frío yo ahí lo estuviera pues pero saben que esto es un hobby casi no vendo peces casi no vendo o sea, no yo reproduzco no por no para la venta sino más para por hobby ya saben que ese es mi hobby verdad estar cruzando estar haciendo cruces genética todo eso y eso es lo que he estado eso es lo que más me gusta hacer aún no es un negocio esto para mí pero si les quiero compartir esto por ejemplo aquí hay otra acá hay poca agua aquí se lo veo uno de los machos habían dos no sé que se hizo el otro lo más probable es que sea muerto pero aquí les voy a enseñar ya ahí hay un alevín muerto y ahí está al mismo tiempo ahí vemos otros que andan y aquí vemos otro que anda que anda vivo y vemos uno muerto y ahí vemos otro muerto sí y el otro macho no sé qué se hizo el otro macho era más bonito me imagino ah, aquí está ya lo encontré vean esas son las bajas este macho está mucho más bonito que este pero vean ahí está muerto ¿por qué? por el frío ahí está este otro pues nadando bien por aquí había un importado que ya vi que murió también aquí había un importado que era el zafiro vean ¿por qué? porque el agua está demasiado fría y pues no tengo donde donde meterlo o sea una lástima da tristeza pero es parte de la selección natural este macho yo espero que a estas hembras que están aquí que son hembras jóvenes las haya dejado pues y cargadas para poder transmitir sus genes por ejemplo aquí hay hembras vamos a tirarlo como le digo aquí hay hembras dumbo que también está fría el agua pero vean aquí hay han muerto algunas y han muerto pero no 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 ha sido la minoría pero vean aquí también andan ahí como ya pueden ver yo trato como les he dicho uno aprende de las cosas pues que acierta y de lo que también sale mal yo sé que esto les va a ayudar a ustedes muchos me felicitan y dicen que mis peces tienen muy buena genética y que aguanten resisten muy bien el frío y si resisten muy bien el frío pero hay temperaturas pues donde ya no o sea por muchos por muy buena genética que tengan no no van a poder aguantar entonces ahorita estoy haciendo estos cambios rellenando si aquí ya el agua está menos fría aquí ya no ya no me duele tanto la mano ya ya puedo tener aquí la mano metida más tiempo ya está fría pero ya no duele en las otras metía la mano y pues ya dolía estas hembras que están aquí son las hembras del zafiro ahí veo ese más oscuro que anda por ahí a ver que este que está por aquí sembra y vamos a esperar que tremendamente Dios haya salido algún macho o que estén ahí embarazados porque si habían alevines lo más probable es que hayan muerto entonces ya saben aquí compartimos compartimos todos los aciertos como los fracasos como esto que pasa que es algo que no está en nuestras manos algunos de mis seguidores y amigos que vienen a comprar aquí me llamaban para ver qué hacían y yo les decía pues si lo pueden guardar guárdenlos y si no pues hay que pedirle a Dios la mayoría de líneas pues está está estable y aún hay machos por ejemplo en esta línea aquí vemos hembras que están embarazadas aquí anda uno de los machos y el otro murió el que más me gustaba era el cual que murió pero vean aquí hay hay alevines y aquí hay peces entonces eso es lo que estoy haciendo cambiando el agua porque el cisterna que está de arriba pues el agua está más tibia y por eso lo lo estoy haciendo así y pues lo voy a cambiar voy a hacer rellenar todos así que ya saben si les gustan los whoopies quieren poner un criadero pues síganme suscríbanse déjenme su comentario y cuéntenme cómo les fue ustedes si son de aquí de Guatemala o si son de otros países hay otros países donde donde el invierno el frente frío siempre es muy frío por ejemplo en Argentina pues donde ellos sí tienen que tener eso de guardar todos los años los peces pero ya es algo de rutina aquí no es de rutina no esto no pasa siempre aunque la temperatura esté frío no baja tanto hoy fue algo que que pasó y como les digo mi postura es en este caso selección natural que los más resistentes del frío puedan sobrevivir los más sanos puedan sobrevivir y y así las siguientes generaciones pues puedan tener más resistencia al frío pues como les digo vean aquí andan las ahí queda un macho de los coines mira ahí andan aquí andan la la hembra por ahí andan las demás hembras no sé si las logran ver ahí andan los machos mira esta hembra pues esto este es macho creo yo no es hembra esta hembra está torcida no porque tenga alguna enfermedad sino por la temperatura pero ahí están entonces eso es lo lo bueno podríamos decir de esta selección natural que los más fuertes son los que van a sobrevivir y son los que le van a pasar esa resistencia a sus a sus nuevas descendencia ¿verdad? entonces cada vez en las líneas van a haber menos bajas van a morir los adultos los que ya son muy adultos pues y también los que estén enfermos los que tengan menos resistencia al frío menos resistencia a los cambios de temperatura espero que les sirva mucho realmente espero que a estos videos les sirva porque es algo que a uno como criador pues no le gusta no es que no me no me gusta compartirlo sino pues que uno no se enorgullece de de estas situaciones ¿verdad? de que como les digo allá no logro ver al macho mariposa lo más probable es de que de que haya muerto eso es lo lo que estoy casi 100% seguro que murió si no sale ningún hijo como él pues este trabajo que lleva más de un año pues está perdido aquí hay unos rosados que ya tenían alevines y ahorita pues ya no veo ningún alevín ya no veo ningún alevín pero también hay más rosados entonces sé que no está perdida salud pero si es difícil pasar esta situación y me imagino que los que están en países así como les digo como en Argentina en Canadá en Estados Unidos en partes de México donde después también hace el invierno muy muy frío pues les tocará bastante duro y por eso mismo pues no pueden tener una buena cantidad porque invertir en un galpón en una bodega en una estructura como abrigarlos pues es un gasto duro es un gasto un gasto recio entonces es un gasto fuerte que pues que es muy difícil que salga de la venta de ups la verdad pero espero muchas reales un like compartan el video sé que a muchos de ustedes les va a servir todo esto me hubiera a mí gustado cuando empecé que me que me explicaran todo esto verdad mira cuando va a haber frío se te van a morir me recuerdo la primera vez que me pasó que fue igual bajó la temperatura a los mismos a los mismos que está ahorita y se murieron casi todos casi todos yo no había ni qué hacer fue el primer año que comencé con los gupis y no había qué hacer no había qué hacer porque lo desanima uno entonces no sé si a ustedes les pasó su primera vez no se desanime esto pasa y va a seguir pasando y como les digo si no tenemos lo económico para poder mantenerlos pues en un área caliente adentro de nuestras casas nos toca así la que la selección natural haga su trabajo y que sobrevivan los más fuertes porque les digo no se han muerto todos vean aquí hay aquí hay alevines de los rosados es lo que les decía aquí hay también más más hoy y aquí hay otros vean que no se no se han muerto los adultos y pero ya hay algunos otros sí y así toca gracias a Dios yo creo que ahorita la única pérdida que podría yo decir me fue mal fue con que como le digo la del mariposa que yo creo que se perdió mientras el trabajo se perdió es uno de los trabajos nuevos y ahí yo eso es lo que le he dicho cuando comenzamos con un ejemplar que no es de línea eso es lo que corremos el riesgo o sea es un riesgo que corremos y que yo estaba y estoy dispuesto a seguir corriendo que los trabajos se queden a medias después de uno de dos de tres de cuatro años verdad es un riesgo que debemos de tomar entonces mucho hoy sí ya sin tanto me despido de ustedes muchas gracias siempre por su apoyo muchas muchas gracias y pues vamos a seguir adelante bueno no nos queda adentro chau